Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Azalkayi y Atay Ulusoy, los nombres favoritos de la televisión turca, entraron como un bombazo en la agenda con las escandalosas declaraciones que hicieron en un programa de televisión al que asistieron. Las declaraciones del dúo sobre los hechos que vivieron en el pasado y que nadie conocía, conmocionaron a sus fans y al mundo de la revista. Aquí están los detalles. Azalkayi y Atay Ulusoy ganaron una amplia base de seguidores al protagonizar juntos la serie de televisión Anferiaco y Doom. El dúo, que se ganó el corazón del público con su armonía y escenas románticas en la serie, se convirtió en un nombre muy comentado después de la serie. El dúo fue recientemente invitado a un popular programa de televisión. En el programa hablaron sobre los hechos que vivieron en el pasado y las incógnitas sobre sus carreras. Sin embargo, algunas de las declaraciones que hicieron fueron escandalosas y causaron gran repercusión. En el programa, Azalkayi y Atay Ulusoy confesaron algunos de los hechos que vivieron durante la serie de televisión Anferiaco y Doom. Las tensiones que vivió el dúo en el set y los detalles desconocidos sobre su vida privada sorprendieron al público. En sus declaraciones en el programa, Atay Ulusoy habló de las dificultades que vivió durante el rodaje de la serie. Éramos muy jóvenes en ese momento y todo estaba pasando muy rápido. Algunos eventos nos desgastaron mucho, dijo Ulusoy, y también expresó cómo las tensiones vividas en el set se reflejaron en su carrera. Azalkayi vivió momentos muy emotivos durante el programa. Calle dijo, lo que vivimos en el set fue realmente difícil. Éramos jóvenes y teníamos dificultades para afrontar muchas cosas, y explicó el estrés que experimentó en ese momento. Estas declaraciones de Calle provocaron momentos emotivos en el programa. En el programa también salieron a la luz algunos hechos ocurridos detrás del plató. Azalkayi y Atay Ulusoy hicieron confesiones sinceras sobre las discusiones y desacuerdos que ocurrieron en el set. Estas declaraciones sorprendieron a los fanáticos de la serie y al mundo mediático. Las declaraciones de Azalkayi y Atay Ulusoy en el programa tuvieron un gran impacto en el mundo mediático. Los programas de revistas y los periódicos publicaron las confesiones del dúo en sus titulares. La intensa atención de los medios mantuvo las declaraciones de la pareja aún más en la agenda. Los fanáticos del dúo mostraron gran interés por sus declaraciones en las redes sociales. Muchos fans apreciaron la honestidad de Azalkayi y Atay Ulusoy y les enviaron mensajes de apoyo. Los fanáticos declararon que entendían las dificultades por las que estaba pasando el dúo. Las declaraciones hechas en el programa mostraron que Azalkayi y Atay Ulusoy llevaban las huellas de las dificultades que vivieron en el pasado. El dúo compartió estas dificultades con sus fans explicando cómo el estrés y la presión que experimentaron en ese momento afectaron sus carreras. A pesar de todo, la amistad de Azalkayi y Atay Ulusoy continúa. En el programa se reveló que ambos se apoyan y se ayudan en momentos difíciles. Esta amistad fue muy apreciada por sus fans. En el programa también se discutieron los planes futuros del dúo. Azalkayi y Atay Ulusoy declararon que planean reunirse con sus fans con nuevos proyectos centrándose en sus carreras. El dúo declaró que planean sorprender a sus fans en sus proyectos futuros. Los medios de comunicación siguen de cerca las declaraciones de Azalkayi y Atay Ulusoy en el programa. Cada paso del dúo es seguido con gran interés en el mundo de las revistas. Esta situación hace que la presión sobre el dúo continúe. Azalkayi y Atay Ulusoy anunciaron que recibieron apoyo psicológico ante las dificultades que vivieron. Manifestaron que gracias a este apoyo aprendieron a sobrellevar el estrés que vivieron y se acercaron más unos a otros. Los fanáticos del dúo continúan enviando mensajes de apoyo en las redes sociales. Los fanáticos afirman que están con Azalkayi y Atay Ulusoy y los apoyarán en cualquier situación. Estos mensajes de apoyo ayudan a la pareja a mantener alta la moral. Las escandalosas declaraciones de Azalkayi y Atay Ulusoy tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas. Numerosos programas de revistas y columnistas evaluaron las confesiones de la pareja y resaltaron su sincera postura. El mundo periodístico sigue teniendo en agenda las declaraciones de la pareja. Azalkayi y Atay Ulusoy continúan haciéndose un nombre con nuevos proyectos en sus carreras. El dúo planea encontrarse con sus fans con nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos. Estos proyectos pueden suponer un nuevo punto de inflexión en las carreras del dúo. Sus fans siguen con curiosidad las futuras relaciones de Azalkayi y Atay Ulusoy. Es motivo de gran curiosidad cómo la pareja superará este difícil proceso y cómo continuarán su relación. Azalkayi y Atay Ulusoy también expresan este difícil proceso en sus reuniones de fans. Cuando conocen a sus fans, comparten las dificultades que experimentan y se animan con ellas. Estos encuentros fortalecen los lazos del dúo con sus fans. Azalkayi y Atay Ulusoy reconsideraron sus relaciones con los medios durante este difícil proceso. Los dos planean establecer una relación mediática más controlada, exigiendo que los medios respeten sus vidas privadas. Las sinceras declaraciones hechas en el programa revelaron las dificultades que experimentaron Azalkayi y Atay Ulusoy y cómo las afrontaron. El dúo enfatizó la importancia de ser honestos con sus fans y el público. Azalkayi y Atay Ulusoy decidieron fortalecer su relación después de este escándalo. El dúo intenta construir su relación sobre bases sólidas pasando más tiempo juntos. En el programa también se habló del papel de los medios de comunicación en la vida de la pareja. Azalkayi y Atay Ulusoy se quejaron de que los medios de comunicación estaban demasiado involucrados en sus vidas privadas. Esta situación también se ha convertido en tema de discusión en el mundo de las revistas. Azalkayi y Atay Ulusoy declararon que tienen esperanzas en el futuro a pesar de las dificultades que vivieron. El dúo planea encontrar a sus fans con nuevos proyectos centrándose en sus carreras. Estas esperanzadoras declaraciones fueron recibidas con gran alegría por sus fans. Las declaraciones de Azalkayi y Atay Ulusoy crearon un viento de cambio en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y columnistas enfatizaron la necesidad de tener más cuidado con la privacidad. Durante el programa, Azalkayi y Atay Ulusoy, quienes respondieron las preguntas de los fanáticos, hablaron sobre las dificultades que experimentaron y cómo las superaron. Las preguntas de los fans y las sinceras respuestas dadas por el dúo se convirtieron en uno de los momentos más comentados del programa. Al final del programa, Azalkayi y Atay Ulusoy compartieron sus planes futuros. El dúo declaró que su objetivo es encontrar a sus fans con nuevos proyectos y lograr nuevos éxitos en sus carreras. Estas declaraciones emocionaron a sus fans y los proyectos futuros del dúo comenzaron a ser esperados con ansias. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.